A Furatena, un barrio ubicado al sur de Montería y habitado por personas de escasos recursos, llegan cada mes los aprendices del Sistema Nacional de Liderazgo de la Regional Córdoba para enseñarle a 500 niños la importancia de cuidar el medio ambiente, ya que basuras represadas y aguas estancadas están afectando su entorno. Aquí la gente no tiene conciencia de lo que es el ambiente, el residuo y sobre todo también reciclar. Y por eso los niños son muy vulnerables a enfermedades y otras situaciones. Con actividades lúdico-pedagógicas, los aprendices buscan que los pequeños, acompañados por sus padres, adelanten proyectos que a partir del reciclaje les permita mejorar su calidad de vida. Mi labor como aprendiz es ayudar a los niños a aprender a comunicarse, a tener una mejor comunicación tanto con las personas, con la sociedad, de perderles ese miedo a relacionarse entre ellos mismos, a fomentar grandes ideas que ellos puedan generar y puedan participar activamente en las diferentes obras y actividades que nosotros realizamos en esta comunidad. Cuidar el medio ambiente para preservar las sonrisas de los niños. En un país como Colombia, en el que cientos de niños mueren anualmente por el consumo de aguas contaminadas, debe ser un compromiso de todos.